El campo de juego está impecable. Pulga Rodríguez, aquí va saliendo con la pelota el jugador. Busca y llueva con el primero. ¡Habilitado! ¡Gol! El partido está dando muestras muy agradables de que puede ser un gran partido. Termina marcando y ganando la pelota. ¡Varías! Aquí la tiene Piedra Luchina. ¡Disparo! La buscaba Romero. Dominando la pelota. El Pulga. Luis Miguel Rodríguez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Paul Fernández. Piedra Luchina. Piedra Luchina. Impecable en ese cruce. Sí, sí. Piedra Luchina. Piedra Luchina. Sueña con empatar Ronesta. A ver en qué termina. ¡Viene al centro! El arquero se queda con la pelota. Responde el arquero otra vez. Buen corte del jugador. ¡Ahí va el Pulga! Aquí la está dominando. El jugador se abre por izquierda. Pedía en falta de ataque y lo cobra el árbitro. ¡Vale, vale, 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 vale! Saque de arco. Dirigió la pelota. Estaba suelto. Controló. Y enseguida tomó la determinación de rematar. El Pulga Rodríguez. Sali. Muy bien con esa pelota. Aquí va dominando la pelota del sartor Higuierdo. ¡El Pulga! Saque de arco. Quedó Señoras y señores Final del primer tiempo Final de la primera parte Por ahora Clómetro en cero Estamos compartiendo con todos ustedes Ya los segundos 45 minutos Fabra Ya va recibiendo el balón Ahora el jugador ¿Querés pegarle? Acaba de salvar Y piloto tapó el arquero Una tapada extraordinaria Se queda con la pilota Álvarez La pilota sigue La va a meter contra el área Pégale, pégale, pégale Pégale Allá tiran Y el ataque No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale Levantó Levantó en línea inmediatamente Inmediatamente En línea marcó Gustavo Rossi El uno Parila Romero Figal Fran Fabra Zimbabra 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 Faría Álvarez El Julio Rodríguez Se recupera muy bien Termina cruzando Muy bien por este sector El jugador Fabra Romero Parila Paul Fernández Y es muy rápido ¡Gol! ¡Gol! El partido es muy bueno Porque ese gol además Le dio más argumento Para ser más atractivo El partido Le dio falta de ataque Y lo juega el árbitro Ya va recibiendo El balón a oro El jugador La va a meter Contra Gale Lo tira, lo tira, lo tira ¿Qué vas a hacer? ¡Guanchupe! 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 Zambrano Figal Fran Fabra La buscaba Romero Señoras y señores Final del encuentro Final del partido Señoras y señores Nos vamos Nos encontramos En cualquier momento